Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más al canal. Hoy este vídeo va en colaboración de On Lake Makeup Academy. No sé si lo he dicho bien, pero lo voy a dejar por aquí escrito. Es una academia de maquillaje estadounidense que se está expandiendo a lo largo del mundo y por fin os traen el curso en español. Bueno, son cursos en género. Os voy a explicar un poquito sobre esta academia, porque la verdad es que he hecho un curso con ellos y me ha encantado, y creo que os puede favorecer, porque también tenemos un código de descuento. Se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron hacer un curso de maquillaje, que es un máster, y he estado haciendo, así que he estado haciéndolo este último mes, y yo considero que está muy bien. Y la verdad es que no confiaba yo mucho en esto de los cursos online, pero me ha enganchado, me ha empicado. Ahorra mucho tiempo de transporte, ahorra mucho tiempo en estar en una clase a lo mejor y que no te sirva. Además, tenemos código de cuentos, repito. En su web, ¿vale? vais a encontrar varios cursos de maquillaje. Entre ellos tenéis el que yo he hecho, que es un máster de maquillaje normal, el Makeup Advances, que bueno, os explica el primero un poco más específico para maquillaje, aprender a maquillar y tal, a cierto tipo de piel, y está incluido en muchos tipos, ahora os digo. Tenéis el nivel 2, que este ya me enseña cómo ser maquilladora, en plan el marketing, cómo comercializar, cómo tratar al cliente, más cosillas de esas. Aunque en el primero también se toca un poco, que es el que yo he hecho, en el segundo está como más específico. Tenéis también el kit de maquillaje completo, y luego tenéis una promoción en el que entra el curso 1 y 2, y también el kit profesional. Tenéis diploma, tanto si lo hacéis por separado como si lo hacéis conjunto. El diploma os llega después de hacer la tarea, que en este caso yo no he hecho la tarea porque no me dio tiempo, tenía que subir el vídeo así que no me ha dado tiempo a hacer la tarea, pero puedes utilizar una modelo, a tu madre, a ti misma también. Luego ya tenemos el curso de efectos especiales y el curso de peluquería, o sea, yo veo la página súper completa y los cursos están muy bien de precio. El descuento que me han dejado para los seguidores de este canal es no afiliado, y tenéis que poner buy anna dólar y cien off. El curso es de un descuento de cien dólares, en lo que he cojado y vale, está incluido todo. En el curso podéis encontrar un curso básico, pero muy completo, y repito, muy completo, porque en realidad que yo he hecho cursos de maquillaje, y esto no lo he visto, te pone qué objeto tiene que llevar, cómo tiene que hacer la higiene, cómo tiene que tratar al cliente, truquillo para que el cliente vuelva a llamar, te dicen cómo tiene que limpiar las brochas, qué producto tiene que llevar tu kit, también te dicen cómo actuar frente al COVID, porque esto no lo he dicho, pero es un curso que se actualiza constantemente, ¿vale? Conforme va saliendo la cosa nueva, lo vas metiendo y lo tienes. Y bueno, te entran los tipos de maquillaje, ¿vale? El nucial, pilla la madura y también con el aerógrafo, que eso me ha parecido interesante. También te dan un tipo de contrato para que tú le mandes, pues cuando vayas, por ejemplo, a maquillar una novia, que tú le mandes ese tipo de contrato y ella te lo firme como para... para llegar a un acuerdo y que esté todo firmado. Siempre es más legal, ¿vale? Bueno, voy a decir tres puntillos que son bastante interesantes y también tenéis descuentos en esto. Los beneficios de estos cursos, ¿vale? Es que en el momento en el que tú lo pagas, te dan un descuento directo del 40% en marca, ¿cómo? La leo porque no me acuerdo de todo. Friends Beauty, Nigel Beauty, Make Up For Ever, que yo he visto cómo han trabajado con esta marca en el curso. Y os puedo decir que es increíblemente buena. O sea, yo la he visto y digo, oh my god. Anastasia Beverly Hills, Mervon, Graf Tobian, esta no es que me sale. Beauty Blender, NYX, Inglot, Tempo y muchas más, ¿vale? Si queréis verlas todas, os metéis en el enlace que os dejo en la descripción y ahí os sale toda la marca que tienen con esto. Yo lo veo bastante bien porque un 40% en estas marcas que son las que vas a utilizar, si en un caso tú te dedicas específicamente a trabajar de esto, yo lo veo bastante correcto, ¿eh? No digo que no, además NYX es una marca que es muy buena y nosotros la conocemos. Y bueno, yo lo veo bastante bien. Inglot también lo utilizan bastante en el curso y el duro de la gente que venden en maquillaje de Inglot va a caer pronto. Ya con eso lo digo todo. Luego también os tengo que decir que durante el curso, ¿vale? Tú tienes orientación personificada con una profesora todo el tiempo. O sea, le puedes hablar a su... Porque cuando tú te registras, tú pagues tu curso, te envienes tu cosita, empiezas a hacer el curso, a ti te va a llamar a un correo personalizado con tu maestra diciéndote bienvenida, saludándote, diciéndote que hay en la tiana pató, que a mí me pareció súper guay, que dos o tres días después creo que me llegó el email. Me hizo un vídeo diciéndome, hola Ana, bienvenida al curso, espero que te encante el máster online. Si necesitas ayuda ya sabes que me tienes aquí, que te repondo cuando tú quieras. Y si es verdad que en menos de 24 horas te responden la preguntita que tengas y si tienes alguna duda siempre tienes tu maestra ahí. Vale, o sea que yo eso lo he visto, un punto muy a favor. Y lo que os decía antes es un curso que se especifica en todo tipo de pieles, de etnias, de color de piel, tipos de piel, todo lo que te puedas imaginar lo tienes en el curso. Piel oscura, piel es madura, piel es clara, piel es con acné, piel es con grasa, piel es seca, todo, todo lo que te puedas imaginar lo tienes en el curso. O sea que si tú quieres ser maquilladora profesional, haz mi caso que no te va a faltar ni un dato en este curso. Bueno y no sé si lo había dicho pero el curso conforme tú vayas avanzando te hace alguna cosita tipo test, como un examen, aunque bueno no pasa nada si suspende, porque lo voy a arrepentir cuando quieras, y te dice que mandes tarea, en la cual ya he dicho que puedes tener de modelo a quien tú quieras, tu madre, tu tía, tu prima o tú misma, ¿vale? Y tú conforme vayas completando la tarea, a ti luego ya cuando termines todo, te mandan tu diploma a tu casa. O sea, 100% guay. Ah, y deciros que lo pagáis solo una vez y lo podéis hacer 10.000 veces, ¿vale? Evidentemente tú, pero tú una vez que lo pagas, la actualización y eso te entran, ¿vale? O sea, si tú lo pagas mañana y luego sacas una clase nueva, evidentemente te sale directamente. Bueno, ya me habréis visto maquillar, evidentemente, pero vamos a empezar a hacer la super masterclass de un Halo Eye, ¿vale? Yo tengo que decir que esta parte del curso me gustó bastante, sinceramente, pero yo, como deciros, voy a hacer algo rápido y me he centrado en esta parte, ¿vale? Porque es un maquillaje Halo Eye específicamente ese, porque es fácil, casi a todo el tipo de ojos le queda bien, pero sobre todo para los ojos almendrados, así rasgados, porque lo redondea un poco, ¿vale? Lo abre más. Así que voy a hacer exactamente igual o parecido al que sale en el vídeo y voy a utilizar la paleta de Juego de Tronos, porque algún Halo Eye un poco naranja, creo que irá y amarillo, ¿vale? Así que voy a hacerme un poquito el rostro y volvemos. Una he decidido al final, que solo me iba a hacer las cejas, me he hecho un poco de acorretón en el párpado, porque digo, es que como me lo eche todo, como me caiga polvo o algo, di adiós. Así que venga, vamos a empezar. Vamos a poner el vídeo. Esta es una de las profesoras del curso, ¿vale? Hay creo que tres o cuatro profesoras y esta es una de las que, la verdad, a mí más me ha gustado, ¿eh? Ojo. El ojo. Un Halo en el ojo tiene un borde exterior un poco más oscuro y en el borde interior un poco más claro en el centro. Vale, aquí no está diciendo que va a coger naranja y va a hacer el recorrido, la esquina inferior y exterior. Si dice eso inferior, no, sería interior, ¿verdad? Bueno, vosotros me entendéis. Es que me pierdo un poco en estos temas. Vamos, en el interior, derecha, izquierda, me pierdo, me pierdo. Voy a comenzar con el borde exterior y luego lentamente iré hasta el ojo para alcanzar el exterior. Vale, yo voy a coger también... Luego iré ligeramente de adelante hacia atrás con movimientos circulares. Vamos a coger el naranjita. Y en la colabuña larga no puedo coger las cosas de la mesa. Yo voy a coger este, el suyo es un poquito menos cálido, pero bueno, mira. Así es que ya también doy aquí la opinión de esta paleta porque no habéis visto ningún tutorial. Así que, amor, lío. La brocha está en todas destrozadas, pero bueno. Bueno, mira, me voy a maquillar con la paleta y está aquí. A ver, sería aquí y hasta adentro. A ver, que sepáis que yo me lo subo por arriba, ¿vale? Por esta zona de aquí. Porque yo el ojo lo tengo como metido un poco para adentro, ¿vale? Eso lo han enseñado en el curso, así que es bueno. A ver, yo más o menos me hacía una idea. Pero en el curso la verdad es que lo he perfeccionado bastante. Vamos a seguir. Tenemos que dejar sí o sí el interior, lo que viene siendo el centro, sin maquillaje. O sea, sin ningún tipo de sombra ni nada. Y aquí también. Yo que tengo el ojo también más redondo y esto me cuesta más. Y el anaranjado es un color súper intenso, así que hazlo poco a poco hasta bajar el tono que quieras. Las esquinas interiores. Vamos a usar este color borgoña y una pequeña brocha. Y así ahora puedo concentrarme en esas esquinas internas y externas. Así que voy a hacer estas pequeñas Vs. Lo que esto hará será añadir definición y profundidad a nuestro look en lugar de tener un solo color plano. Vale, ahora lo que hace básicamente es oscurecer la esquina, la interior y el exterior, con un tono borgoña. Yo voy a coger este de aquí, que es más bien un color así tipo vino, con una brochita pequeña. Y voy a hacer por lo que hace ella. Lo único que yo lo estoy adaptando un poco más a mi ojo, ¿vale? Aunque, en fin, se me va a ver el ojo redondo igualmente. Me estoy quedando muerta con esta paleta, ¿eh? O sea, me gustó mucho, pero no sé qué le pasa, que hoy nos pigmenta. A ver si es que con la prebase sí, pero estoy cabreando, ¿eh? Bueno, ella lo que hace es hacer aquí una V y aquí otra. Sin llegar al centro, ¿vale? Como antes. Con pequeñas círculos lo difumina poco a poco. Ahí está. Ya estas dos colores juntos quedan muy guay, ¿eh? Uy, se me ve el ojo muerto. Parece que tengo el ojo muerto. El último paso para el Halo es colocar algo en el centro y será el color más suave que escojamos. Probablemente un pigmento brillante. Voy a mezclar estos dos. Hay dorado y este color pálido. Un color crema y hacemos un color oro dorado. Voy a usar una brocha plana con un movimiento de adelante hacia atrás. Y comenzaré en el fondo de la pestaña hacia arriba. Tienes que asegurarte de que estás. Bueno, yo aquí no me voy a poner un blanco porque ni con la brocha, porque con la brocha digo hasta luego. Voy a ponerme directamente el dorado este que tenemos en la paleta, que es este de aquí, y lo voy a poner directamente con el dedo por eso, porque si no, esto no va a quedar bien. La toma de este dorado es muy dorado, así que ahora lo rebajaré un pelín. Es que ya os digo, como lo he hecho con la brocha, me quedo sin sombra. Bueno, ahora mismo está bien. Voy a coger alguna sombra. Bueno, aquí parece que tengo... Os podéis creer que no tengo casi ninguna paleta con ese tipo de tomos. Voy a coger este de aquí para rebajar un poco la intensidad del dorado. ¿Veis? Así se queda como más blanquito. Bueno, y ahora ella lo que hace es difuminarlo, ¿vale? Entonces yo lo voy a difuminar un poquito con... Y como veis, tiene más luz en la parte interna y es como que tiene el ojo más abierto. Ahora voy a tomar este lápiz delineador y vamos a colocarlo en la línea del ojo. Pero lo primero es asegurarse de que esté limpio y desinfectándolo. Así que vamos a usar alcohol. Y solo en caso usaré un pedazo de toalla de papel y me aseguraré de que el exceso de alcohol ya no esté y los demás restos se quiten. Y ahora sí estamos listos. Le pido que mire hacia arriba. Y voy a colocar mi dedo abajo ligeramente como para jalar el ojo un poco. Iremos de atrás hacia adelante. Ligeramente. Así que vamos a hacerlo. No, o sea, hacia arriba. Creo que arriba no lo hacía. Vale, pues listo. Vamos a hacer esto de aquí. Voy a terminar el maquillaje porque ahora ella, para terminarlo y que se quede 100% bien, lo que hace es un delineo y echa la máscara de pestañas. Así que yo voy a terminarme el rostro y os vuelvo y os digo, pues me despido a vosotras para que veáis el maquillaje terminado. Bueno, tengo que decir que me ha costado un poco terminar el maquillaje porque se me ha resistido un poco el eyeliner encima de las sombras. Como podéis ver, este sería el aloei terminado siguiendo la clase de mi online Makeup Academy. Y os tengo que decir también que ya sabéis que os voy a dejar abajo el enlace, el código de descuento por si os animáis y bueno, pues en mis redes sociales como siempre. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besitos y hasta luego. Gracias.